Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Rodrigo Sánchez y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Como ya vieron en el título del video, ¿qué pasa si me llegó mi pedido incompleto en Shane? Pues el día de hoy vamos a tratar de arreglarlo. El día de ayer llegó mi pedido, acabo de grabar el video del haul de Shane. Si quieren ir a verlo, lo que pedí, bueno, lo que sí me llegó, pueden ir a checarlo aquí abajo en la descripción y también en las etiquetas para que vayan a checarlo. Vamos a tratar de arreglar esto, la verdad es que no estoy muy, muy, muy seguro de cómo se arregla, pero vamos a tratar de hacerlo juntos para que podamos llegar a la conclusión. Y pues no sé si me lo van a reembolsar en mi tarjeta, en Shane, si me lo van a mandar aún así, después, no sé. Entonces quiero ver, checar eso. Bueno amigos, entonces vamos a empezar sin tanto preámbulo a ver cómo le hacemos si no nos llegó el pedido. Miren, ahorita voy a estar grabando la pantalla de mi celular para que puedan estar viendo más o menos cómo le vamos a hacer. Lo vamos a meter de primera estancia a la aplicación de Shane. Como estamos viendo, ya estamos dentro de la aplicación. Nos vamos a ver aquí donde dije yo, en la parte inferior a la derecha. Vamos a darle yo. Y aquí ya tenemos todo, toda nuestra información. Nos vamos a ir a más servicios donde dice soportes, centro de encuestas. Nos vamos a ir a soporte. Una vez estando aquí, nos vamos a ir en la parte de abajo donde dice servicio al cliente. Aquí ya les habíamos dicho, bueno ya le había dicho, pero no había confirmado el pedido. Así que vamos a volverles a mandar un mensaje. No llegó. Ya llegó mi pedido. Pero hace falta un producto. Vamos a ponerle así. Dice, parece. Dice, parece que quieres preguntar sobre artículos erróneos o faltantes. ¿Esto es correcto? Le vamos a dar que sí. Ahora sí. ¿Cuál es el pedido al que vamos a checar? Vamos a hacer el primero, el último que fue. Vamos a darle a enviar. Dice, seleccione la opción que desea conocer. Artículos que faltan. Me va a decir, hola, lo sentimos por el inconveniente. Para que podamos ayudarle necesitamos que nos proporcione la siguiente información. Una foto de la guía del paquete por fuera. El número del pedido. El SKU o ID del producto faltante. Así que le vamos a dar en contactar con un agente. Le vamos a dar, ya que estamos en chat en vivo, cuál es la pregunta a la que queremos. Como dijimos, artículos equivocados o faltantes. Aquí está. Le vamos a dar. Elige el pedido. Este es el pedido, el último. Y luego nos va a decir que seleccionemos el producto que nos hace falta. En este caso fue esta la camisa que nos hizo falta. Presentar. Describe la pregunta aquí. Entonces, en este caso vamos a decir, no, pues, todos los pedidos. Ayer me llegó un pedido, pero falta este producto o algo así. Vamos a ponerle el día de ayer. Me llegó mi pedido, pero hace falta uno de los productos. Vamos a ponerle, en este caso, es la camisa blanca. Y bueno, ahora vamos a agregar una foto. Yo nada más voy a agregar, probablemente después nos las van a pedir por correo, pero yo voy a mandar la foto esta que es del pedido. Yo voy a mandar la foto de la etiqueta que viene en el paquete cuando nos llega el pedido para ver. Igual le voy a mandar... No, yo creo que nada más esa. Iniciar el chat, le vamos a dar. Entonces vamos a esperar a ver qué nos dicen. Estamos esperando, esperando, ya están. Dice, gracias por ser nuestro cliente preferencial. Mi nombre es Andrés Gómez, tu agente personalizada. Encuentro el tanto de tu consulta y requerimiento. No tardo, agradezco tu amable y espera en línea. Entonces, bueno, voy a seguir documentando más o menos a ver cuánto se tardan en contestarme. Y el día de hoy es 5, 6 de enero, perdón, viernes 6 de enero. Entonces vamos a ver cuánto se tardan, si nos van a dar la respuesta, si no. De todas maneras, aquí lo van a tener. Vuelvo a grabar cuando ya nos hayan contestado y a ver qué pasa después. Bueno, amigos, como yo les dije, la verdad es que yo no tengo ni la menor idea. Han pasado solamente unos minutos. Y esta ha sido la conversación. Les mandé la foto. Ya tuvimos, me dijo que si era el producto que me faltaba. Le dije que si era ese. Me dijo, perfecto. Antes de continuar, una disculpa de Shane. En el transcurso de los 3 primeros días, si gustas, comunícate con nosotros para que miremos si ya dieron respuesta al reporte que acabamos de generar. Para que de esta forma podamos proceder con el reembolso de los artículos. Como les digo, yo no tengo ni la menor idea de qué estoy haciendo. Y espero que podamos aprender juntos. Y le puse, ¿por dónde debo comunicarme con ustedes? Le digo, ¿solo debo esperar? Y me dijo, claro que sí, por este mismo medio nos escribes. Y una carita feliz. Entonces, bueno, pues nada más. Ahorita solo queda esperar. Solamente vamos a ver cuánto se tardan. Como les digo, hoy 6 de enero. Y bueno, vamos a continuar el video cuando nos hayan contestado ya. Amigos, un breve corte comercial. Espero que estén disfrutando mucho del video. Pero quiero decirles que este video es patrocinado y pagado por Dossier. Dossier es una marca de perfumes bastante buena. Donde van a encontrar perfumes, lociones, esencias. Tanto hombre como para mujeres también tienen esencias unisex para ambos. Y como siempre les digo, parte esencial de verse bien es oler bien también. Así que quiero recomendarles esta marca que la verdad es muy buena. Tiene muy buenos perfumes como estos varios que me mandaron. Y tienen bastantes esencias tanto para hombre como para mujer. A mí me gustan bastante las esencias unisex. Siento que tienen un toque bastante bueno para que todo el mundo pueda quedar contento con sus olores. También mencionarles que tienen un gran catálogo que van a poder encontrar aquí abajo en la descripción. Para que puedan saber de todos los olores y esencias que tienen actualmente. Así que vayan a checarlo. También recuerden que tienen muchas promociones. Luego hay dos por uno. Hay 20% de descuento en algunos productos. Vayan a checarlo. Y probablemente encuentran la esencia del perfume que siempre han buscado a mucho menor precio. Continúen viendo el video y espero que lo disfruten. Bueno amigos ya pasó una semana desde que hicimos lo de hablar con el chat en vivo en Shane. Fue exactamente el viernes 6 de enero. El día de hoy estamos a jueves 12 de enero. Ya pasaron 6 días. Sin embargo la respuesta me la dieron aproximadamente el día de ayer. Así que en realidad me dijeron, recuerdan que me dijeron de 3 días. Pasó sábado, pasó domingo, pasó lunes. No me contactaron. Pasó martes, no me contactaron y tampoco yo lo hice. Hasta el miércoles ya dije bueno voy a mandarles mensaje. Porque me dijeron que si no les llegaba nada o si no me contactaban que yo les volviera a mandar mensaje. Desafortunadamente no grabé la conversación que tuve pero fue muy breve. Volví a hacer lo mismo del paquete, de seleccionar el paquete. Cuál era el producto que faltaba. Y solamente me dijo, si te podemos reembolsar el dinero. Hay de dos maneras. Que te lo reembolsemos a tu tarjeta y te va a llegar en un lapso de 1 a 5 días. O te lo reembolsemos a tu cuenta de Shane. Yo dije, ¿para qué me hago? Si quería que me lo hicieran a la tarjeta para que poderles mostrar. Pero conviene más que me lo hagan a Shane. Porque voy a pedir algunas otras cosas para algún otro proyecto. Me dijeron que iba a estar en un lapso de 24 horas. Entonces yo dije, pues no hay problema, que me lo hagan allá. Y la tarjeta si va a tardar de unos 5 días. Probablemente yo siento que hubiera sido en el mismo día. Pero bueno, entonces me llegó como a las 2 horas de que hice eso. Yo lo hice como al día de ayer, como a las 9 de la mañana. Y me llegó este correo. Aquí están viendo mi correo electrónico. Ok. Aquí pueden ver algunos datos. Espero que no haya nada... Que no pueda salir en el video. Al parecer no. Están viendo mi pantalla. Dice, wow, tu reembolso ha sido realizado por parte de Shane. Pedido tal, el número, el artículo tal. Debido al límite de carácter, este correo se lo puede mostrar hasta 10 artículos, por favor. Haz clic aquí. Si has seleccionado tu cartera de Shane, por favor ingresa a tu cuenta Shane y revisa tu cartera. Infórmate de los tiempos de reembolso en la siguiente tabla. Método de reembolso que yo fui el que elegí. La cartera de Shane. Seguimiento de reembolso 24 horas. Importe de reembolso 250, que era lo que había gastado en ese artículo. Y pues ya, realmente fue rápido. Luego, luego me metí a mi tarjeta de Shane. Bueno, aquí está el inicio. Me metí a yo. Y aquí, como podemos ver, está una cartera. Aquí tengo ese dinero ahorrado que lo puedo usar para la siguiente compra. Y mire, les voy a dar un ejemplo. No, he agregado algunas cositas. Pero no sé, esto, un ejemplo. Entonces, a la hora de aquí de los pagos, siempre me voy a la cartera, le voy a poner todo. Si no quieren, lo pueden dividir. Ya se aplicó. Un cupón, un ejemplo. Le ponemos sí, aplicar, continuar. Y así se trae descuento. Mis puntos. 600 de enero y ya quedan eso. De 900 quedan 500 por todo, ¿no? Entonces, ya tengo el dinero en mi cartera. Y fue bastante sencillo. Entonces, sí se tardaron bastante, una semana. Pero también yo, porque no les mandé mensaje. Pero también era la responsabilidad de ellos contactarme. Pero no lo hicieron. Pero no hay ningún problema. Ya tengo mi dinero de vuelta. Sí me hubiera gustado mostrárselos cómo era el rembolso en la tarjeta. Pero, pues, creo que no hay tanta complicación en cómo iba a ser. No hay tanta teoría. Entonces, creo que dije, mejor lo hago aquí en Shane. ¿Para qué voy a...? Que me lo pagan la tarjeta si lo voy a volver a meter en Shane. Entonces, no tiene ningún caso, ¿saben? Que fue muy rápido. Muy sencillo. Lo del chat en vivo se los recomiendo. Fue muy, muy, muy rápido. Así que si no le llega su pedido completo, no se preocupen. Siempre, nada más les digo, si luego, luego se dan cuenta de que no está el pedido completo, agarren todos los productos, le toman foto. Y le tomen foto la estampa que trae el pedido para que no haya ningún problema. Y ustedes no tengan todos los datos en caso de que se los van a pedir, obviamente. Entonces, los tengan listos y no se tarde nada. Entonces, creo que sería todo. Me quedo satisfecho si me regresaron mi dinero. Y probablemente voy a volver a pedir el mismo producto. Y a ver qué pasa. Ya en caso de que no me vuelva a su ser, pues ya lo pido a mi tarjeta para ya que voy a andar gastando en Shane, ¿saben? Entonces, díganme a qué opinan en los comentarios. Voy a recibir cualquier duda aquí abajo en los comentarios. También en mi Instagram, que ahí siempre me escriben de sus dudas en caso de que tengan. Recuerden que ahí abajo en la descripción está Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Instagram es la red social que más uso, como les digo. Recuerden que si les ayudó, si les sirvió, dejar su like, suscribirse. Y checar todos los videos que tenemos en el canal acerca de Shane. Ya hicimos un haul. O vamos a hacer un haul. Ya hicimos cómo pedir en Shane en dos ocasiones. Ya hicimos un video donde probamos accesorios como fundas, cadenas, anillos, para que vayan a checarlo. Todo en la descripción y también en mi canal lo pueden encontrar. Y de igual forma, estar atentos de que voy a hacer un review durante una semana, una reseña, de unos tenis que compré en Shane. La verdad es que desde mi punto de vista se ven malos, pero los vamos a usar. Sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Y recuerden suscribirse. Mi nombre es Rodrigo Sánchez y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.